Muchísimas gracias, Presidente Duque, por su invitación. Soy Jeff Machancol, CEO de Coursera, y estoy muy emocionado de enviarles este mensaje desde Santa Cruz, California, una de las ciudades más felices de Estados Unidos, al grupo de bachilleres de Colombia, uno de los países más felices del mundo. Yo soy padre de tres hijas y me sentí muy orgulloso de cada una cuando se graduaron de bachilleres, y yo sé que sus familias hoy se sienten muy orgullosas de ustedes. Si graduarse virtualmente, tal vez no se siente como se sintieron mis hijas. Estoy seguro que se siente diferente y tal vez algo extraño, pero a veces lo diferente es bueno, y a veces lo extraño también es bueno. Este es un nuevo mundo, y en este mundo nuevo, lleno de promesa y oportunidad, la promesa de escoger cada uno quienes quieren ser y la oportunidad de crear para sí mismos la vida que cada uno quiere vivir. Y así lo podrán hacer. Primero, tengan siempre la mente abierta, y esto significa acoger nuevas ideas y retar, desafiar todo aquello que debe cambiar. Segundo, mantengan su corazón abierto, y esto significa acoger nuevas personas y amar sin límites. Y finalmente, sigan aprendiendo. Porque en este nuevo mundo, aprender es la fuente del poder. El hecho que ustedes están graduando hoy, demuestra que ustedes tienen el poder de aprender y ser exitosos incluso en los momentos más difíciles. O sea, que sigan aprendiendo y hagan este mundo suyo. Felicitaciones a la promoción del 2020.